Muy buena gente, seguimos. Bien, en el capítulo anterior nos habíamos dedicado única y exclusivamente a matar al demonio del odio porque ya os comenté que era la primera vez y espero que sea la última pero ya como hasta que no vuelvan a sacar Bloodborne Remaster o algo así y no lo comprar hasta más adelante porque yo esperaba un parche gente para Bloodborne ya que tengo ahí el juego por dos, lo tengo uno en digital y lo tengo uno en físico yo esperaba que al menos regalasen algún parchecito pero no, hay que encima de que lo sacan en PC hay que volver a pasar por caja y pagar pues supongo que 60 pepos, 70, 80 pepos por un remaster de un juego que ya he comprado dos veces pero bueno, las cosas de las empresas de hoy en día así que hasta que no esté muy barato no creo que juegue Bloodborne más adelante ya si eso dentro de mucho tiempo jugaremos Bloodborne gente así que por ahora el tema de los Souls ya con este este en principio debería ser el último capítulo me gustaría meter después de este algún capítulo extra ya lo veréis matando decapitados a ver si saliera bien por alargar un poquito más la serie porque ya os digo que este va a ser el último Souls porque el 2 no lo tenemos el 2 lo tendría que comprar también porque no me gusta el 2 y la verdad a mí no me apetece meterme con el 2 porque si es que me va a frustrar y lo voy a dejar a mitad del juego así que prefiero que ni meterme con el 2 y Bloodborne pues eso hasta que no esté a 20 o 30 pavos no lo pienso comprar en remaster 60, 70, 80 pepos no me voy a gastar ni de coña gente bueno pues no voy a dar mucho más la chava gente porque este es el boss final utilizamos yo las llaves, vamos a ir a por él pues no sé yo hasta que apuntamos, vamos a tener que reiniciar el capítulo este también es complicado pero este más que complicado es de es muy pesado, tiene muchas vidas gente pero realmente complicado es bueno y ya si recordáis esta era la zona donde matamos bueno donde matamos no donde nos cortó el brazo uy que mal, las acuas no soltan como unas luces no no sé si os fijáis ups vale este sería el campo de la hierba de plateada aquí es donde nos cortó el brazo voy a decir Mishima si Katsuya Mishima el Genichiro gente y me estoy yo fijando que se ven súper mal las plantas de cerca no sé si se le nota el lo diré coño el este para hacer el no me sale gente no me sale es que no es el super sampling es el esto tío para aumentar la resolución gente que se ve así como unas cosas unos artefactos dentro de las texturas se ve muy mal eso pues nada gente vamos al lío ya le iré contando un poquito sobre lo que vamos a ver ahora mismo ya nos hablaron de ella anteriormente Genichiro si pensáis que podéis cambiar el destino de Asina con algo así os equivocáis lobo nadie puede reclamar el acervo del dragón no es de nadie ojalá hubiera otra forma está bien una última vez luego tiene una cara un pelín rara ahora que se le ve de cerca si acabemos con esto me da cuidadito gente que tiene tiene otra espada mortal el colega mucho cuidado como nos mate nos mata del todo y tenemos que empezar el juego no es broma no es broma bueno yo lo sabía que no iba a el primer bombazo no lo iba a enganchar perfecto no permitiré que Asina quede aplastada gente no le hemos hecho un perfet de milagro el bueno de Genichiro vale atentos recordemos que una mata inmortales y la otra crea vida aunque también puede matar inmortales pero la otra crea vida fue incapaz pero la sangre del dragón correrá por sus penas la larga noche del Osasina toca a su fin recordad que la espada está impregnada en la sangre de Kuro de acuerdo con lo que se puede dar la inmortalidad a alguien con la sangre de Kuro que no puede sangrar se acaba de suicidar pero como esa espada no mata sino que crea vida o sea puede matar inmortales pero crea vida atentos a quien sale de dentro quien está saliendo de ahí y sin Ashina gente lo ha traído desde el inframundo ahí lo tenemos gente bueno yo he dicho inframundo desde el más allá y sin Ashina cuando era joven maestro espadachi uh 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 espérate para gente jeje ya tenemos de esta para esta que mierda de ataque son vale imposible de parar eso espérate gente le tenemos que pillar los Zaymin hostia la que nos está dando este tío y le quedan tres barras todavía bien bien le hemos hecho ahí un Mikiri recordamos imparable el Mikiri eh lobo te puedes levantar nada gente estamos muertos hemos perdido todas las potis nada 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 nos tenemos que aprender bien el ser de movimiento nada gente duda es fracasar tiene unos timings muy raros de los golpes pega como muy despacito quita mucha vida es muy raro eh gente y aparte yo no estoy concentrado pues noto como una molestia aquí en el adiós que hace gente que hacen lo de por favor tío me van a salir ahora lo de la dracogripe que veía frega por ahí tío dracogripe sanado anda anda venga gente pues vamos a intentarlo de nuevo ya os digo vamos a intentarlo todo lo que podamos en este capítulo si vemos que nos lo ha llegado a matar pues reiniciaré o yo que sé gente lo subiré y ya pero vaya me daré mucho coraje subir un capítulo para nada venga gente esto lo podemos saltar ya no permitiré que así no quede aplastada pimba vale pues no sé ese ataque a cada coño ha venido gente pero vaya no vamos muy bien pues aquí es que no deberemos ni de perder una poti gente ya os contaré ahora una cosa gente porque la historia de Genichiro es bastante triste si os fijáis la primera vez nos revienta la vida y esta segunda vez es que lo destrozamos gente para que veáis para que veáis los mikiris son muy interesantes porque mira la parte vale es mikiris gente si se está que mejor que lo dejemos así tío y nos vamos para atrás vale gente primera barra que le quitamos muy bien vamos mejor de lo que parece ahora una puta o sea cuidadito 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 nos vamos nos vamos para atrás ahí va que nos puede dar cuidadito 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 vale nos curamos gente no 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 que hace tío pero eso es eso sí que es por la cara gente de este boss lo de la pistola cuidadito cuidadito que nos va a meter hay un tajo redondo vale nos curamos gente vale vale ya nos hemos quitado la ronda difícil vamos a tomar una carajita ahí va vámonos para atrás vale vale no no lo hemos dado ah mamá me ha matado tío se me ha hecho one shot tío vamos a curarnos gente tenemos la última oportunidad vámonos bien 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 no hemos electrocutado bien 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 estamos curando porque está ya a puntito gente let's go se acabó ya la utilizamos esta porque es inmortal recordemos que por alguna razón debido a que ha salido del cuerpo de inmortalidad terminada debido a que ha salido del cuerpo de Ginnichoro que era inmortal o que estaba bañado con la sangre de Lord Kuro Isshina la versión esta que ha traído desde el inframundo era inmortal también en su apogeo Isshina se dedicó a buscar conflictos mortales para fortalecerse era una máquina de matar maestro Isshin vale nos da su habilidad la del destrillo del dragón vale ahora podemos hacerlo de los retos de fuerza gente de matar a todos los bosses seguidos sin morir podríamos intentarlo yo que sé en algún capítulo así ha desbloqueado el camino del descendiente celestial vale aquí estaría Lord Kuro he blocado el camino del abandono vale gente pues ahora tenemos dos opciones ¿de acuerdo? para escoger el final de la purificación ya que hemos estado haciendo el final de la purificación vamos a hacer esa tontería a ver no sé si podemos explorar por aquí por algún sitio vamos a hacer de la purificación pero ahora podemos hacer dos cosas o bien vamos a ir dándole venga lobo ¿dónde estás? vale aquí tendríamos gente entregar lágrimas del dragón divino con lo cual eh hostia espera un momentito gente un momentito gente un momentito vale un momentito voy a mirar una guía porque me vale habría que darle el siempre flor vale vale si le damos si le damos el primero gente este sería el final de la el final del acervo del dragón es decir acabaríamos con con Lord Kuro no sé si se ha escuchado el timbre que han pegado la casa mataríamos a Lord Kuro y acabaríamos con los lazos inmortales de hecho no sé si moriéramos nosotros no tengo ni idea y si escogemos este matamos a Lobo perdón perdón gente es que no se quieren apegar la puerta vamos a intentar acabar rapidito con este gente lo que haríamos sería es acabar con el acervo del dragón es decir mataríamos a Lord Kuro y acabaríamos con su inmortalidad y toda la pesca gente y me parece que Lobo dejaría de ser inmortal simplemente ya se volvería una persona normal y con este el dar lágrima del dragón más el siempre flor lo que hacemos es la purificación le quitamos el acervo del dragón pero para poder quitarle el acervo del dragón la maldición esa tenemos que matar a toda la gente que tenga la maldición de no morirse es decir sería tendríamos que morir nosotros venga estoy junto a vos las lágrimas del dragón y no 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 Así pues, condeno al último inmortal. Espero que viváis y que aceptéis lo que significa ser humano. ¡Suscríbete al canal! 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 Del manantial también Podríamos intentarlo, gente Ir consiguiendo pasta Ir comprando mucho confeti divino Para ir intentándolo Yo creo que ya Tal y como vamos Yo creo que podríamos llegar a A matarlo Pero eso lo vamos a hacer En el siguiente capítulo, gente Voy a ponerlo Este sería como el capítulo final Y voy a poner como un capítulo extra Cazando, yo que sé Pondré Cazando decapitado O algo así Por darle un poquito más de vida A la serie Y ya me pensaré Lo de hacer una A ver, no es una Speedrun de las buenas Porque no me conozco el juego Para hacer un speedrun súper rápido En plan, un rollo Pasármelo en una hora o dos Pero sí que podríamos Intentar pasárnoslo En siete, ocho, nueve capítulos Y yo no lo podemos intentar Voy a ver Qué bosses son los imprescindibles Y podríamos intentarlo, gente Pues bueno Ya llega el final de esto Gente Ahora me despediré Porque todavía vamos Vamos a dejarlo preparado Para el siguiente capítulo El capítulo este de cosillas extra Y ahí estaría, gente 2019 Efectivamente Os recuerdo que fue Goti 2019 Un poquillo plaza En algunos momentos Ya habéis visto Pero bueno Iniciar partida número dos Si decides No iniciar la partida Ahora podrás hacerlo Accediendo al ídolo Vale No iniciar partida Gente Seguimos donde no hemos quedado De acuerdo Vamos a ir a por los Decapitados Y ya veré yo más adelante Si hacemos eso de Otra serie de rollo speedrun Gente Recuerdo alternativo Viejo Shinobi de Asina A ver Recuerdo abandonados por alguien Concéntrate en los lamentos Y obsesiones más íntimas Ante un ídolo del escultor Para cambiar la apariencia del lobo Hostia, vale No afecta a sus habilidades Recuerdo de un Shinobi Que sirvió a Asina Viene acompañado De una deuda pendiente Para quien arrancó el brazo Y lo bautizó Uy, eso estaba mal traducido Sequijo Sequillo Vale gente Nos podemos cambiar de ropa A ver Coño, aquí hay mucha Aquí no anda mucho barro A ver Descansar Emblemas Viajar Adquirir habilidades Vale, mejorar poder de ataque Gente El recuerdo de Isshin Dice Ah mira, este lo podemos leer entero Dice Recuerdo de combate Contra un enemigo extraordinario Aunque lejano El recuerdo Ah, nada, nada Alguien que vuelve del más allá En su momento de mayor prosperidad Isshin deseaba conseguir fuerza Y aprender todo tipo de técnicas Durante su vida mortal Ansió la guerra hasta el final Y obtuvo lo que quería Ya os digo Este no sería el malo Gente Isshin Asshin no es el malo Bueno gente Ya tenemos ahí El ataque a más 14 Adquirir habilidades No sé si podemos Adquirir alguna cosita más Vamos a comprar esto Porque sí Ah mira Esto es para aumentar La cantidad de drop Iniciar Vale, esto es para iniciar El New Game Plus Cambiar aspecto A ver Lobo A ver Asshin, gente Hostia Gente Podemos intentar La segunda ronda Con esto Ah, vale No, estaba Vale, parece que sí Estaba bien puesto Bien acompañado De una deuda pendiente Para quien le arrancó el brazo Y lo bautizó Sequillo Sequillo No sé qué sequillo Gente Vale, y esto sería Revivir el combate Contra enemigos Extraordinario Y esto es revivir Un reto de combates Contra enemigos Vale, esto sería Para pelearnos Contra un boss En específico Y esto es para pelearnos Con todo en En procesión Uno detrás de otro Muy bien, gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente capítulo Iremos a por los Yo creo que A por los decapitados En el capítulo Que haremos ese extra E intentaremos Una serie Yo creo Vaya, me gustaría intentarlo Espero que no sea mucho Coñaza para vosotros Si acaso Si veo que no No hace mucha gracia Para la gente Que me soleís ver Si veo que no hace mucha gracia Lo subiré así del tirón Y punto, ¿sabéis? No No tal Así que nada Y ahora que lo estoy pensando Gente Voy a hacer una pequeña Aquí un pequeño vídeo De un minutito o dos Dando una presentación Para seguiros, gente Voy a hablar como Desde el futuro al pasado Ya veréis Lo que pasa es que esto Ya no veréis esto Hasta que no terminemos Veréis el capítulo ese Bueno No digo más, gente Ya lo veréis Así que nada, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Y ya estaría Este sería el final Gracias por acompañarme Muchísimas gracias Por estar ahí Otra serie más Que os traeréis, gente Y me temo que Que todavía queda otra más Pero esa espero Que sea muy cortita Gente, yo creo que No llegarán ni a 10 capítulos Va a ser muy breve Iré a toda cebolla Ya que hemos dominado La mitad de los parries De todo el mundo Y todo eso Yo creo que Nos podemos hacer Sekiro muy rápido Y aparte así Podemos hacer el final El Sura Que también mola Bastante, gente Lo que pasa es El final sí vamos a tener Un problema El final boss Sería la Emma Y el Ishing otra vez Emma no sé Qué ataques tiene Ya veremos, gente Pues nada más Lo dejamos por aquí Insisto Muchas gracias Por estar ahí La verdad No me lo he pasado Tan bien Como con Dark Souls Me lo pasé genial Con Dark Souls 1 Y Dark Souls 3 Me lo pasé de miedo Con este Bueno No me lo he pasado mal Gente Me lo he pasado Bastante bien también Ha sido divertido Quizá me lo pasé Mucho mejor Con Demons Pero este Ya os digo Se me juntó Sobre todo El capítulo ese Del pantano Creo que era El capítulo 11 Por ahí Se me juntó El tema de De que no había Andado una chapea Increíble El mini boss Ese que nos topamos Era súper cerdo Es que además fue Nos cayeron las dos cosas A la vez Era súper cerdo Y acabé un poquito Hasta las narices Y de hecho Lo dije Vamos a hacer Al final El final Sura Yo paso Y al final Mira Hemos conseguido Casi el 100% Del juego De hecho Ahora vamos a ir A por los decapitados Gente Lo que llevo Tanto tiempo Diciendo que no Vamos a hacer Ni de coña Lo vamos a hacer Vamos Ha sido divertido Ha sido divertido La verdad Los buenos parries Se han venido Let's go Ha estado divertido En realidad Este chico Hace un par de capítulos Pero vaya En realidad Ha estado muy bien La serie Gente Y el capítulo De hecho El capítulo De la carpa Lo he disfrutado Un montón Explicando Contando Las cosillas Curiosidades Se me saltó Un detalle Que lo conté En el siguiente capítulo Pero vaya No Ese capítulo Me gustó Un montón Gente Así que nada más Lo dejamos aquí Gente En el siguiente capítulo Ya os digo Este sería El final Final El siguiente capítulo Lo vamos a hacer Simplemente Para Como un extra Matando Los decapitados A ver Como salen Igual son Hasta dos capítulos Gente No No lo sé Ya iremos viendo Pero bueno A ver que tal Salen los decapitados Gente Tenemos mucha vida Tenemos un montón De recursos De cositas Gente De hecho Habría que ir poniéndose Aquí por ejemplo La calabaza Y el confeti divino A ver que yo lo vea Aquí tenemos Tenemos bastante confeti Y nada más gente Lo dejamos por ahí Muchas gracias Por estar ahí Aquí no podemos Hacer lo del ¿Veis? Vestigio Todo eso Nada Coñazo Aquí no se puede Hacer lo de Una reverencia Así que No sé No se me ocurre Que podemos hacer Nada gente Eso lo he dicho Como no podemos Hacer reverencia Ni ningún tipo De saludos Lo vamos a ir dejando Por aquí En el capítulo Siguiente Ya os digo en el extra Iremos a por los decapitados Y nada más gente No os doy más el coñazo Muchísimas gracias Cuidado mucho Y nos vemos En el siguiente capítulo Gente Chao No se me ocurre 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 Gracias.